...a Malfitani, ¿sí? Aquí es donde entrena en la Ciudad Olímpica, a unos pocos metros de aquí, el equipo de Primera División de Vélez, del cual se desprende que cuatro jugadores de fútbol aparentemente habrían participado de lo que podría haber sido una violación a una mujer en la provincia de Tucumán el último sábado por la noche, ¿sí? Decimos que fue el sábado porque esta chica recibe un mensaje de texto de Sosa, uno de estos cuatro jugadores, que le preguntaba si no quería pasar a tomar algo por la habitación del Hotel Hilton, donde se está hospedando el club para el partido contra Atlético Tucumán por el fútbol de Primera División. Al llegar, la chica pasada a las 10 de la noche a la habitación 407, allí en el hotel de la capital tucumana, decide ingresar a la habitación, lo ve a Sosa, luego aparecen tres jugadores más del plantel, comienzan a tomar cerveza, toman algún Fernet, también esto lo cuenta la chica en la denuncia que hace en la unidad de género allí en la provincia de Tucumán. Luego de tomar este último Fernet se siente algo mal, pide recostarse, se recuesta y repito, según la denuncia que hace esta mujer, se despierta ya con los cuatro jugadores de Vélez teniendo relaciones sexuales con ella. Ella luego de este hecho decide irse de la habitación, pide un auto por una aplicación de autos, una de las que utilizamos constantemente, ahí regresa a su casa y tres días después decide presentarse en la fiscalía para hacer esta denuncia. Nosotros estamos aquí esperando alguna novedad de parte del club, conversamos con su jefa de prensa, quien nos dijo que todavía no tienen información al respecto y que cuando la tengan van a conversar con los medios. Normalmente esta institución del INIER se maneja con mucho hermetismo, como sucede en este tipo de circunstancias. Digo que lo hace porque ya ha sucedido, ¿no? En 2020 hubo una denuncia contra otro jugador del equipo y otros tres futbolistas más que aparentemente habrían citado a una mujer en la casa del country, del primer jugador que la cita. Tienen relaciones sexuales con ella sin consentimiento. Los terminan denunciando y el club luego de varios días de hermetismo decide separarlos del plantel y seguir adelante ya la causa contra estos futbolistas, entre los que se encontraba Ricardo Centurión. Nos vamos a quedar aquí a la espera de poder tener algún tipo de novedad. Mientras tanto, hermetismo de parte del club, denuncia presentada en la justicia y la última información es que la fiscalía de Shin Tucumán ha requerido las cámaras de seguridad de los pasillos del Hotel Hilton a la espera también de poder constatar que efectivamente la mujer se encontraba con cuatro hombres dentro de la habitación. También pidieron las prendas de vestir que tenía esta mujer esa misma noche. Se le van a hacer las pericias pertinentes para saber si hay algún tipo de fluido o si pueden servir para constatar efectivamente que hubo una relación sexual y que fue sin consentimiento. Así que vamos a seguir trabajando aquí a la espera de más información. Perfecto, completísimo el informe, Nacho. Gracias. Retomamos el contacto cuando haya novedades desde allí. También sabemos que han separado, han apartado a estos cuatro jugadores de la primera de Vélez de lo que es el plantel profesional. Están ya fuera del plantel, lo cual, bueno, tiene que ver con este antecedente que recordaba Nacho, el caso Centurión. Bueno, ya ha aprendido algo el club en este sentido. Y vamos a darle la bienvenida a Ramiro Rearte, que es periodista, está en Tucumán y está siguiendo el minuto a minuto de este caso. ¿Cómo estás, Ramiro? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Así es, lo venía escuchando al colega de manera exhaustiva, como estaba cubriendo el caso aquí en la cancha de Vélez. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí. Sí, te escuchamos perfecto. Y como ustedes decían, recién también se conoció la noticia de que el club separó a los cuatro jugadores de fútbol de Vélez que habían participado en principio de este abuso sexual en el Hotel Clinton, en Tucumán. Hay que decir también que la fiscalía trabaja desde el momento cero de que presentó la denuncia esta colega, periodista de una radio en la provincia, del segmento deportivo. Por eso, esta colega está acompañada por su abogada, la doctora Patricia Neme, que hizo la presentación en el caso, sobre todo para poder determinar las horas previas a la denuncia y que ocurrió este hecho según relata la propia víctima. Hay que destacar también que no solamente se han pedido las cámaras de seguridad dentro del hotel, sino en el perímetro donde se encuentra el Hotel Hilton, que el Hotel Hilton se encuentra en una zona de un complejo, donde hay restaurantes, donde hay bares y donde también hay mucha seguridad y cámaras, no solamente en los estacionamientos, sino también en el resto de los lugares previos al ingreso del hotel. Para poder reconstruir las últimas horas. Claro, sin dar ninguna información que revictimice a la víctima, por supuesto. Vos nos decías, porque quizá nosotros no la conocíamos, que la joven es una joven que es conocida, digamos, en la provincia de Tucumán, que tiene un segmento deportivo, en una radio allí. Sí, sí, sí. Contále, por favor. Sí, 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 trabaja en un programa periodístico deportivo en la provincia, trabaja en una radio bastante conocida, que sale por AM y por FM, una de las más viejas de acá de Tucumán, y que ella, vía contacto en principio de lo que dice la denuncia, Débora y Piso, vía Instagram se habría contactado con el arquero de Vélez para poder concretar esa reunión o esa visita al Hotel Hilton el pasado fin de semana, ¿no? Claro, entiendo que, un poco lo que contaba Nacho Damonte, que la situación que describe la víctima o la presunta víctima para ser cautos, es que ella se habría contactado con el arquero, que la habría invitado al hotel, que ya accedió y que cuando llega se encuentra con otro cuadro de situación, con cuatro hombres y no con uno solo, que ahí toman unas cervezas y que en algún momento se sintió mal, descompuesta, mareada. Exacto. ¿A qué voy con esto? Entiendo que están en plena etapa de recolección de pruebas, pero podría caber también la figura de su ministro de estupefacientes acá, porque ella alega un estado no explicable en la normalidad. Exacto. Sí, tal cual. De hecho, ella supuestamente era el encuentro para verlo solamente al arquero y cuando ella ingresa a la habitación había otras personas, otros tres jugadores más, de los cuales sí se comienza a sentir mal en parte del relato de lo que hizo esta joven. Se recuesta en una de las camas de la habitación del arquero de Vélez y pierde el conocimiento y cuando vuelve en sí, la entrada, la madrugada, entre las cuatro o las cinco de la mañana, se da cuenta de lo que está pasando, pide un auto, pide un remis, pide un Uber, la busca ese Uber y se va del predio, del complejo donde se encuentra el Hotel Filton, aquí en la provincia de Tucumán. Además, también hay que decir que había mucho movimiento ese día, porque se había dado el partido entre Atlético de Tucumán y Vélez y había mucha gente que querían ir a ver a los jugadores, querían sacarse votos, querían hinchas de Vélez que acompañan siempre las peñas a los clubes, en este caso de Vélez, y que por eso que también en materia de investigación las horas previas de lo que la víctima relata en esta denuncia presentada en la Fiscalía aquí contra anuncios sexuales en la provincia. Ramiro, disculpame, yo te lo pregunto porque no conozco el tema deportivo, los jugadores aludidos y que tengo entendido el club va separado provisoriamente mientras la investigación se lleva adelante, ¿tienen algún tipo de antecedente de inconducta? ¿Qué se sabe de ellos? ¿Qué nos podés decir? Nosotros, lo que puedo decirte de lo que pasó ese fin de semana acá, es más, no había ningún problema durante todo el día de que llegó Vélez Árgel a la provincia, recibió una gran cantidad de víctimas, que ha recibido mucha gente, ha recibido a las peñas que acompañan a los jugadores a las diferentes provincias cada vez que juegan de visitantes, como en el caso de Tucumán. Los jugadores siempre se habían prestado a sacar sus fotos con la gente. Era un día, digamos, normal dentro de lo que es una fecha de fútbol, con clubes como Vélez, Boca, Rasi, que vienen de la provincia a jugar y que se acerquen a los Inca. No teníamos conocimiento de que habría pasado algo durante esa jornada, durante ese día, por algún tipo de inconducta o inconveniente antes del partido, durante el partido y después que haya originado algún tipo de reunión de estas cuatro personas, estos cuatro imputados, estos cuatro jugadores de Vélez que ahora están separados del plantel profesional. Claro. Ramiro, y en este sentido, nosotros nos contactamos con la abogada que representa a la víctima, nos dijo que prefería no hablar hoy porque estaban justamente en etapa de recolección de pruebas, que no quería entorpecer la investigación. Entiendo que ni la abogada ni la víctima han hecho declaraciones públicas, ¿verdad? No sé si por el hecho también de ser una periodista, te lo consulto, porque es alguien a quien conocen. No, ella no. La primera que no quiso hablar es la víctima. La víctima no, la primera que quiso hablar. Quiso abogada, también es muy reconocida, la doctora Neme, es muy profesional en su trabajo y la verdad que está teniendo no solamente las previsiones por respecto al acuerdo de silencio, hasta tanto sea su defendida, la víctima pueda contar lo que pasó este fin de semana en Tucumán con los jugadores de Vélez, y además esperando a que las primeras medidas salgan de la fiscalía que lleva adelante esta investigación, si lo van a llamar a declarar a los jugadores, en carácter de qué, si imputados, detectivos, hay que ver el pedido de las cámaras de seguridad, los del quinto, que ya se hicieron oficiosamente, qué se ve en las cámaras para que en función de eso la fiscalía pueda tomar las primeras medidas que estamos esperando que durante esta jornada o mañana se den a conocer. Perfecto. Y en lo deportivo, también llamó gratamente la atención que Vélez actuó rápido. No sé cómo fue en el antecedente de Centurión, me parece que en esta oportunidad fue con más celeridad el apartamiento y bueno, esta suerte de stand-by para los jugadores en el plantel profesional y también en contraposición a lo que fue el accionar de Boca en el caso Villa, por ejemplo, que hasta que no hubo una condena en uno de los casos penales, en una de las situaciones que enfrenta Villa, en ese caso era de violencia de género contra su ex esposa Cortés, bueno, no tomó cartas en el asunto, Villa seguía jugando incluso en estado de audiencia. Y en este caso también hay que decir que no solamente se pararon a los cuatro jugadores de Vélez por este presunto aborto sexual, sino también que la propia comisión directiva de Vélez se puso a disposición de la justicia para no entorpecer absolutamente nada el proceso de investigación, lo dijeron a través de un comunicado oficial, que no solamente quisieron entregar a redes, sino también a la propia fiscalía y que se encuentran a disposición de las autoridades judiciales para que pueda avanzar esta investigación en contra de estos cuatro jugadores del plantel profesional. Bueno, Ramiro, gracias. Vamos a estar muy atentos a las novedades que se produzcan desde allí. Muy amable. Un abrazo, Andrea. Ramiro Herraertes, periodista, está en Tucumán. Vamos a hablar del paro de colectivos.